Es maravilloso el amor del Señor Es maravilloso el amor del Señor Es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor del Señor es maravilloso Para que puedas hablar, decir, decirnos todo lo que tú quieres decirnos Señor Ven, te lo pedimos en el nombre de espíritus y de tus apiados Señor Jesús A ti María también te pedimos Ven con tu amor A todo el conocimiento que tiene Miguel Que lleguen a nosotros como tú lo quieras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Bien, buenas tardes a todos Que gusto estar otra vez aquí con ustedes Compartiendo ya este último día Este último día de retiro que ustedes han estado viviendo Seguramente después de estos dos días Yo ya puedo comenzar a oler la santidad de todos Desde que llegué Dije, que bonito huele ya Se me están haciendo santos esta gente Muy bien, verdad Esa es la meta Ya por ahí algunos veo que les empieza a brillar la ureola también Les empiezan a salir las alas Jesús Muy bien Bien, pues vamos a iniciar con este último tema ¿Verdad? Como decía el Padre Benito Es ya el último tema de este retiro de cuaresma Y precisamente vamos a hablar de la metodología de Jesús Ayer hablábamos de la pedagogía de Jesús ¿Verdad? De el proceso a través del cual Jesús nos va formando en sus discípulos ¿Verdad? Hoy vamos a hablar de la metodología de Jesús ¿Cuál es el método que va utilizando para poder ir formando a sus discípulos? Y para que a su vez Esos discípulos que Jesús cautiva Esos discípulos que Jesús atrae Se conviertan también en formadores para los demás Por eso es que nosotros, hermanos Y se ha estado repitiendo varias veces aquí en el retiro ¿Verdad? Nosotros somos discípulos del Señor Pero también somos, ¿qué cosa? Misioneros ¿Verdad? No solamente aprendemos de Jesús Sino que también contagiamos, llevamos, anunciamos su enseñanza a los demás El cristiano tiene que ser así, ¿verdad? Discípulo y misionero Entonces, miren, hermanos ¿Cómo vamos a ver esto? Este tema del día de hoy Lo vamos a ver desde una óptica bien particular Y de algo que nosotros celebramos cada domingo O que celebramos incluso todos los días, ¿verdad? Vamos a ver la metodología de Jesús Pero desde la Eucaristía Vamos a ir viendo cómo la Eucaristía La celebración de la Misa Del Misterio Pascual del Señor Es un verdadero camino formativo Para el discípulo misionero de Jesús Es un verdadero camino que nos va haciendo crecer Y nos va haciendo madurar en la fe Cuando sabemos vivirla de la manera adecuada Yo creo que a lo largo de nuestra vida Nosotros hemos participado en muchísimas misas Muchas, muchas misas, ¿verdad? Pero yo les pregunto ¿Cuántas de estas celebraciones eucarísticas Las celebraciones eucarísticas en las que hemos participado? Las hemos vivido verdaderamente con fe Las hemos vivido verdaderamente con devoción Las hemos vivido verdaderamente con entrega Porque déjenme decirles que la celebración eucarística A la que nosotros asistimos cada domingo Es y debería de ser vista así por todos nosotros Es un auténtico proceso de conversión Y de transformación de la mano de Jesús El que viene a la Eucaristía Y sale igual que como entró Es como si no hubiera venido a la Eucaristía ¿Verdad? Casi, casi mejor que se quede en su casa El que entra por esa puerta para vivir la Eucaristía El encuentro con el Señor Jesús Es porque está dispuesto a tener una transformación en su vida Y es porque está dispuesto a ser posible Que cuando salga de aquí Por lo menos algo pequeñito ¿Verdad? De su vida, de su interior, de su existencia Vaya transformándose Entonces, hermanos ¿Cómo es que la Eucaristía es un proceso formativo Para el discípulo misionero de Jesús? Vamos a ir viendo esto De la mano del Evangelio de Mateo ¿Verdad? Mateo, capítulo 26 Versículo 26 Que es en donde encontramos también El relato de la última cena O el relato de la institución de la Eucaristía Voy a ir leyendo este pasaje Y vamos a tratar de ir explicando y analizando juntos Cada uno de los gestos que Jesús tuvo en esta última cena Especialmente para que ustedes lo tengan bien presente Ahora que ya estamos más cerca de vivir La Pascua, ¿verdad? Ahora que ya nos acercamos cada vez más a los días santos Para que cuando llegue ese jueves santo Ustedes tengan la memoria bien fresca De lo que Jesús hizo en esa última cena Dice así Mientras cenaban Jesús tomó el pan Voy a detenerme simplemente con eso No es ni siquiera un versículo Pero vamos a detenernos ahí Mientras cenaban Jesús tomó el pan Lo tomó entre sus manos Miren queridos hermanos Nosotros cada vez que venimos a la Eucaristía Y también a través de este tema Vamos a sentirlos identificados con este pan Con este pan que el Señor transforma Con este pan que el Señor toma entre sus manos Con este pan que el Señor moldea Con este pan que el Señor toca Yo les invito De verdad Siéntanse como el pan En manos de Jesús Porque el pan en manos de Jesús Está seguro El pan está en las mejores manos Cuando se encuentra en las manos de Jesús El pan Con el pan Jesús hace Lo que Él quiere Y así como Jesús toma el pan Y lo eleva para presentarlo a Dios Así es como quiere tomar la vida De cada uno de nosotros Que somos sus discípulos Y que somos sus misioneros Así como el sacerdote Así como el sacerdote ¿Verdad? Haciendo las veces de Jesús Cada vez que celebra la Eucaristía Toma ese pedacito de pan Entre sus manos Así el Señor también quiere tomarme a mí Y quiere tomarnos a ustedes Déjense tomar por Jesús Déjense tocar por Jesús Déjense manipular por Jesús Y no pongamos resistencia Porque cuando el pan está en las manos de Jesús El pan no se resiste ¿Verdad? El pan no tiene una voluntad propia Para decir No me toques de esta manera Ponme en otro lado No, 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 no El pan simplemente se deja tomar por Jesús Y deja que Jesús lo eleve Y lo presente al Padre Nosotros tenemos que ser como este pan hermanos Como este pan de la Eucaristía Como ese pan que se ofrece en el altar Cada vez que nosotros asistimos aquí a la misa Dejarnos tomar por Jesús Para que Él nos presente al Padre Yo no sé si se recuerdan aquel pasaje del alfarero ¿Lo recuerdan? Del barro que se deja moldear Entre las manos del alfarero Pues fíjense que con el pan pasa precisamente lo mismo Si ustedes conocen un poquito el proceso De cómo se hace el pan Ustedes saben que pasa por un proceso En el que tiene que irse Amasando En el que tiene que irse Aplastando En el que el panadero Tiene que ver si le pone Más agua Si le pone Más harina De modo que no quede ni aguado Ni que tampoco quede muy duro Sino que quede de la manera En la que tiene que ¿Qué? ¿Qué quedar? Pues fíjense que cuando nosotros Nos sentimos como pan También tenemos que reconocer a Jesús Como el panadero Si lo queremos decir así ¿Verdad? Como aquel que sabe Cómo hacer un buen pan Como aquel que sabe Qué es lo que nosotros necesitamos Qué es lo que a nosotros nos hace falta Él sabe Si va a ponernos más agua Él sabe Si va a ponernos más harina Él sabe Cómo formarnos De la mejor manera Para que no seamos un pan desabrido ¿Verdad? Sino que seamos un pan sabroso Urgente Que a los demás Les den ganas también De probarnos Entonces hermanos Cada vez Y he aquí la invitación Cada vez que nosotros Saludamos A la Eucaristía Cada vez que nosotros Vengamos aquí Cuando el sacerdote Este tomando el pan Entre sus manos Pongamos ahí también Nuestro nombre Pongamos junto a ese pan Nuestra historia Y identifiquémonos así Yo soy ese pan Que Jesús quiere tener Entre sus manos Yo soy ese pan Que Jesús quiere estar acariciando Quiere estar manipulando Yo soy ese pan Que Jesús quiere estar elevando Hacia el Padre Eso es lo que ocurre En cada Eucaristía Cuando comienza Por ejemplo El canto del ofertorio No es para que estemos Mirando al cielo ¿Verdad? Distraídos por ahí O contando las hormigas Que hay en el piso O viendo si el otro Echó un billete O echó una moneda En el canasto De la colecta No Es para que junto Con ese pan Ofrezcamos al Señor Toda nuestra vida Todo lo que nosotros somos Y todo lo que nosotros tenemos Entonces hermanos Primer punto En la metodología En la manera En la que Jesús Forma a sus discípulos Él nos toma Entre sus manos Igual que toma El pan de la Eucaristía Igual que tomó El pan En la última cena Él quiere Tenernos Entre sus manos Él quiere Sentirnos Quiere experimentarnos Cercanos a Él Y quiere estar Él también Cercano A nosotros Y eso solo se puede Con Él Tanto Dejémonos Tocar por Jesús Permitámonos Sentirnos Seguros En las manos De Jesús Vamos bien Aquí entonces El primer punto De la metodología De Jesús Él Toma a sus discípulos ¿En dónde? En sus manos Él toma a sus discípulos En sus manos Y continúa Diciendo Mateo En ese relato De la última cena Después Después de que Jesús Tomó el pan Él Pronunció La bendición Fíjense que El pan Que Jesús Toma entre sus manos No es un pan Cualquiera No es una galletica Cualquiera La que Jesús Quiere tomar Entre sus manos Es el pan De nuestra propia vida Y nosotros No somos Cualquier cosa Ustedes habrán dado cuenta Que dentro De la tradición De la iglesia Existe La costumbre De bendecir Eso ustedes Lo saben muy bien ¿Verdad? ¿Qué cosas se bendicen Normalmente? ¿El pan Roságenes se bendicen? Los rosarios Se bendicen Es decir No se bendice Cualquier cosa Yo no puedo Venir y bendecir Este micrófono O así ¿Qué van a decir Ustedes? Si yo un día Llego y digo Hoy voy a bendecir Esa silla ¿Cómo? Estoy recibiendo Emisores del exterior Creo que ya se me va La guagua Si yo un día Llego y digo Que me voy a bendecir Esa silla por ejemplo ¿No? No se bendice Cualquier cosa Se bendice Aquello que es especial Se bendice Aquello que tiene Un carácter sagrado Se bendice Aquello que queremos Diferenciar De los demás Objetos Ordinarios Pues déjame decirte Querido hermano Querida hermana Que así como Jesús bendice El pan Así también Bendice tu vida Y bendice También tu vida Y bendice La vida de todos Los que estamos Aquí Y bendecir No solamente Significa Como si fuera Un amuleto De buena suerte Porque muchas veces Lo comprendemos Así Pedimos la bendición Creyendo que ya Con eso Nos va a ir bien Y no No es eso La acción Que Jesús Tiene de bendecir La acción Que la iglesia Ha seguido Conservando En su tradición De bendecir Aquello que es Especial Es precisamente Para recordarte Que tú No eres Un objeto Más Que tú No eres Un ser Ordinario Más Es para Decirte Con sumileza Con amor Con ternura Que tú Eres especial Y que tú Eres especial Sobre todo Para los hijos Para los ojos De Dios Que nosotros Somos especiales Sobre todo Para los hijos De Dios Porque Él nos acoge Así Y Él nos Contempla Así Como hijos Suyos Como una obra De sus manos La acción Que Jesús Tiene De bendecir El pan Es la misma Acción Que quiere Repetir Con cada uno De nosotros Que nos sentimos Ahora También Pan Nos bendice Pero fíjense Que la bendición El ser Bendecidos Por Dios El ser Bendecidos Por Jesús Exige También Un compromiso De nuestra Parte Exige También Un compromiso De nuestra Parte ¿Por qué? Porque entonces Si yo soy Bendecido Si yo me Reconozco Como especial Ante los ojos De Dios No puedo Andarme Comportando Como si fuera Cualquier cosa Y no puedo Permitir Que en mi corazón En mi vida En mi interior Darme cabida A cualquier Sentimiento A cualquier Emoción A cualquier Impulso O a cualquier Deseo ¿Por qué? Porque yo ya me Reconozco Bendecido Yo ya me Reconozco Especial Para Dios Yo ya me Reconozco Casi Casi Vamos a decirlo Así Consagrado Apartado Predilecto Ante los ojos Del Padre Eso es Lo que provoca Jesús En nuestras vidas Con la acción De bendecirnos Esa es La conciencia Que debería De despertarse En cada uno De nosotros Queridos hermanos Y hermanas Somos Somos bendecidos Por Dios Estamos Apartados Por Él Nos bendice Porque nos Considera Especiales Si fuéramos Cualquier objeto Como una silla O lo que sea Un objeto Inanimado Ni siquiera Se molestaría En llenarnos De Sus gracias En llenarnos De sus bendiciones Pero entonces Yo como Le respondo A Dios Yo como Le respondo A Dios Con todas Las bendiciones Que Él manifiesta En mi vida De que manera Yo le demuestro Que estoy agradecido De que manera Yo le demuestro Que le quiero Dar las gracias Por hacerle Sentir especial Por medio De sus bendiciones Y es que Muchas veces Hermanos Y hermanas La ingratitud Es la que encabeza Nuestras vidas Y en lugar De dejarnos Llevar Por la gratitud Hacia Dios Que nos bendice En abundancia Nos dejamos Llevar Más bien Por la ingratitud Y por la indiferencia Incluso Hacia Dios Porque entonces Resulta Que después De que Él Nos llena De sus bendiciones Y nos hace Sentir Los especiales Nosotros O a nosotros Más bien Nos cuesta Dedicar De por lo menos Una hora De nuestro tiempo No sea La semana Para pedir A la Eucaristía Una hora De nuestro tiempo Los domingos Para estar aquí En la capilla Una hora De nuestro tiempo Los jueves Para participar De la hora santa O de cualquier O de cualquier Grupo Que se reúna Aquí en la capilla Si se dan cuenta Queridos hermanos Dios siempre Nos da lo mejor Dios siempre Nos llena De amor Y de bendición Pero nosotros O yo voy Y me acerco Pero mientras Yo no me sienta En conflicto Mientras yo no sienta Que los problemas Me ahogan Yo me olvido De él Hay que revisar Hermanos Si ya sabemos Que somos Bendecidos Que Jesús Nos toma Entre sus manos Y nos bendice Como bendice El pan Hay que revisar De que manera Yo le respondo De manera Grata Agradeciéndole Esforzándome Por demostrarle Al Señor Que le agradezco Por todo Lo que hace en mi O de una manera Ingrata Indiferente En la que Ni siquiera Me intereso Por dedicarle Un poquito De mi tiempo Para estar con él Para hablar Para dialogar Con él Segundo punto Entonces hermanos De la metodología Que Jesús Utiliza Para ir formando A sus discípulos Primero Los toma En sus manos Segundo Los bendice Los hace sentir Especiales Los hace sentir De su propiedad Pero para que Nosotros Como discípulos También También Podamos Responderle Con un corazón Agradecido Continúa diciendo Entonces acá El Evangelio De Mateo Ya nos dijo Que mientras Cenaba Jesús Jesús tomó el pan Que después Produció La bendición Y ahora Dice que Lo Partió Jesús Parte El pan Jesús Lo parte En esa última cena Y también Y también Aquí en la eucaristía El sacerdote Vuelve a repetir El gesto De partir el pan Recuerden Recuerden hermanos Como estamos Trabajando esto Nos estamos Visualizando Nosotros En la imagen En la imagen Del pan Y Jesús Quiere Partirnos También Así como Parte el pan Que significa Que Jesús Quiere Partirnos Significa Que Quiere Destruirnos Vean acá La paradoja Jesús Quiere O más bien Jesús Destruye A sus discípulos Para Construirlos Es una cosa Curiosa De entender Jesús Me destruye Para volverme A construir ¿Por qué? Porque muchas veces Lo que yo he construido De mí Muchas veces Lo que yo he hecho En mí Lo que yo he creado En mí Lo que yo he formado En mí Pues está muy Lejos Del proyecto De Dios Está muy Lejos De lo que Dios Quiere Para mí Está muy Lejos De sus Planes Es por eso Que Jesús Así como Toma el pan Lo bendice Lo parte Así lo mismo Quiere hacer Con nosotros Después De bendecirnos Quiere Partirnos Quiere Destruirnos Pero para Convertirnos En algo Mejor Nunca Jesús Nos va A destruir Para dejarnos Peor De lo que Estábamos Jamás Nunca Jesús Cuando se Permite Vamos a decirlo Así Cuando se Toma la Molestia De destruirnos Es para Mejorarnos Siempre 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 Y tenemos Que ser Conscientes También Hermanos De que La destrucción Que Jesús Quiere provocar En nosotros De que La acción De partirnos Igual que Parte El pan Que Jesús Quiere hacer En nosotros No 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 Es siempre Grata Para nosotros Incluso Es dolorosa En la Mayoría De las Ocaciones ¿Verdad? Esa acción De destruirnos Resulta Dolorosa ¿Por qué? Porque viene A romper Con un esquema Al que ya Estábamos Acostumbrados Porque Jesús Viene y nos Dice Olvídate De eso Que es viejo Que yo te voy A convertir En algo nuevo Y te voy A construir Mucho Mejor Desde mi plan Desde mi Visión Desde lo que Yo he soñado Para ti No de aquello Que tú Te has hecho No desde aquello Que tú te has formado Sino De lo que Yo sueño Y quiero Que tú Seas Ustedes saben Que cuando Alguien Los artistas ¿Verdad? Sobre todo Están haciendo Una escultura ¿Qué necesitan? Un martillo Y un Y un cincel ¿Verdad? Y es ponerse A darle Pero duro Y con ganas Hasta que coja Una forma Estética Hasta que coja Una forma Bonita ¿Verdad? Hasta que se vea Agradable A la vista Es limarle Todo aquello Que destorba Es quitarle Todo aquello Que lo hace lucir Un poco bruto Un poco feo ¿Verdad? Es despojarlo De todo aquello Que no necesita Y al final Y al final Queda Una escultura Preciosa Ese es el mismo Trabajo Que Jesús Busca hacer En la vida De cada uno De nosotros Él es Nuestro Escultor Y nosotros Somos Su materia Prima Nosotros somos Esa piedra ¿Verdad? Que Él Va a ir Molteando Esa piedra A la que quizá Él va a ir golpeando También A la que le va a ir dando Con el sincero Pero no tengamos miedo Cuando Jesús Venga Y nos golpea Por ejemplo En nuestro orgullo No tengamos miedo Cuando Jesús Venga Y nos dé Un martillazo Por ejemplo En nuestra falta De humildad No tengamos miedo Cuando Jesús Venga Y nos dé Otro martillazo En nuestra soberbia Porque todo eso Quiere irlo Quitando De nuestra vida Para que seamos Una auténtica Obra de arte Delante De sus ojos Entonces hermanos Dejémonos Partir Por Jesús Dejémonos Partir Por el Señor Así como parte El pan Con esta Conciencia De que Él Me destruye ¿Para qué? Para construirme Y me va a construir Siempre De una mejor Manera Con un Mejor Material Con una Mejor Calidad De la que Yo Me puedo Imaginar Tercer Tercer Paso De la Metodología De Jesús Primero Toma Sus discípulos En sus manos Segundo Los Bendice Y tercero Los Parte ¿Verdad? Rompe Sus esquemas Los Destruye Para volver A Construirnos Desde la Misión Que Él Tiene Y nos Sigue Contando Verdad Por acá También El Evangelio De Mateo Dice 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 que Jesús Ya Tomó El Padre En sus manos Ya Lo Bendijo Ya Lo Partió Y ahora Dice Que Lo Repartió Después De Partirlo Jesús Lo Reparte Jesús Lo Entrega A los Demás Este Es el Cuarto Paso Que Utiliza Jesús En su Metodología Para formar A sus Disípulos Ya Los Tomó En sus Manos Ya Les Hizo Ver Que Son Especiales Con su Bendición Ya Los Destruyó Para Volver A Construirlos Y Una Vez Que Está En ese Tercer Paso Entonces Ahora Si Que Hace Lo Lo Reparte Lo Entrega Para Los Demás Lo Entrega Para Que Ese Pan Sea Alimento Para Los Demás Pero Fíjense Una Cosa Bien Especial En Este Punto Queridos Hermanos Uno Solamente Se Atreve A Compartir Y A Repartir Aquello Que Me Pertenece ¿Verdad? Yo No Puedo Llegar A La Casa De Flor Y Ponerme A Repartir Su Despensa A Los Pobres Porque Flor Me Va A Sacar A Pagos De Ahí Por Estar Quitando Esas Cosas ¿Verdad? Por Ejemplo Yo Solamente Puedo Repartir Aquello Que Que Me Pertenece Entonces Miren Cuando Jesús Llega A Este Punto Con Sus Discípulos Cuando Jesús Llega A Tener El Deseo De Repartirlos Para Los Demás Es Porque Él Ya Está Convencido De Que El Discípulo Le Pertenece De Que Es Ya De Su Propiedad Y Como Ya Es Completamente De Su Propiedad Entonces Él Puede Ir Y Hacer Lo Que Quiera Con Ese Discípulo ¿Verdad? Con Está Formando Él Puede Ir Hacer Ya Lo Que Quiera Y Puede Ir Y Dar A Quien Él Quiera Y Fíjense Hermanos Esta Es La Mejor Señal O El Mejor Ejemplo De Que Vamos Caminando Por Buen Camino De Que Vamos Andando Por Buen Camino Como Discípulos De Jesús Cuando Somos Capaces De Donarnos Al Otro Cuando Somos Capaces De Entregarnos Al Otro Pero Sobre Todo Cuando Somos Capaces De Darnos Sin Esperar Nada Del Otro Simplemente Por La Pura Satisfacción De Ver Al Otro Feliz Y Por La Pura Satisfacción De Saber Que Yo Contribuí Con Mi Entrega Con Mi Disponibilidad Con Mi Servicio Que Esa 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 Mejor Señal De Que Un Discípulo De Jesús Va Caminando Verdaderamente Tras Las Huellas Del Maestro Porque Va Imitando Su Ejemplo Porque Jesús No Tuvo Miedo Nunca De Darse A Los Demás No Tuvo Miedo De Ser Juzgado Por Los Escribas Y Los Faris De Su Tiempo Por Ir Y Comer Con Con Los Pecadores Con Con Los Saben Que Dirán No Se Detuvo A Preocuparse Por Los Demás Simplemente Sentía Que El Padre Le Pedía Entregarse Por Completo Y Él Se Entregó Por Completo Eso Es Lo Que También Nos Pide El Señor A Cada Uno De Nos Otros Que Somos Sus Disípulos Él Quiere Formarnos En La Gratulidad En La Donación Gratuita Hacia Los Demás Sin Que Esperemos Nada Cambio Sin Que Esperemos Que Nos Recompense Y Esto De Verdad Hermanos Yo Se Los Aconse Cuando Hagan Una Obra De Caridad Cuando Vayan A Compartir Algo Con Alguien Háganlo Siempre Con Aquel Que Tiene La Menor Posibilidad De Retribuir Se Porque Ahí Es Donde Las Cosas Cobran Un Verdadero Sentido Y Tienen Una Mayor Validez Que Fíjense Que Muchas Veces El Hacerme Un Favor A Alguien El Tener Una Buena Acción Con Alguien Muchas Veces Ya Está Contaminado En 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 Es Poca La Gente Que Todavía Sigue Dando Sin Esperar Porque Incluso Nosotros En Nuestra Vivencia De Fe Cristiana Seguimos Teniendo Esta Concepción Yo Con Con Una Siente Significa Que Parte Y Luego Que ¿Qué? Y Luego Que Nos Reparte Ese Es Es El Itinerario A Través Del Cual Jesús Va Formando A Sus Discípulos Y Continúa Diciendo Acá Mateo En El Relato De La Última Cena Dice Que Tomó El Pado Que Lo Bendijo Que Lo Partió Y Que Lo Repartió Diciendo Tomen Y Coman Porque Esto Es Mi Cuerpo Fíjense Que Importante Hermanos En El Seguimiento De Jesús A Él Interesa Formar A Sus Discípulos Con Una Conciencia Bien Clara De Que Forman Parte De Un Solo Cuerpo De Que Formamos Todos Parte De Un Solo Cuerpo Y ¿Cuál Es Es Ese Cuerpo La Iglesia La Iglesia Es Ese Cuerpo Al Que Jesús Hace Referencia Este Es Mi Cuerpo Nosotros Somos Su Cuerpo Y Él Es Nuestra ¿Qué? Nuestra Cabeza Es Por eso Que No Podemos Andar Por La Vida Manejándonos A Nuestro Antojo O Haciendo Lo Que Queramos Porque El Cuerpo No Se Coordina Por Si Solo El Cuerpo Necesita Necesariamente De Que De La Cabeza Ustedes Saben ¿Verdad? Por Los Estudios De Medicina Y Demás Que Es El Cerebro El Que Da Las Ordenes Para Todo Y Si Algún Día Alguien Llega A Tener Algún Problema Cerebral Pues Prácticamente Queda Sin Poder Hacer Nada ¿Verdad? El Resto De Su Vida Es decir La Cabeza Es La Encargada De Mover El Cuerpo Y Jesús Quería Que Sus Discípulos Fueran Bien Conscientes De Esta Condición Nosotros No Somos Cabeza Por Eso No Podemos Manejarnos A Nuestro Antojo Nosotros Somos El Cuerpo Y Nuestra Cabeza Es Cristo Por Eso Tenemos Que Manejarnos Vamos A decirlo Así Al Antojo De Cristo Solo El Puede Ordenarnos Solo El Puede Decirnos Para Donde Solo El Puede Decirnos Como Solo El Puede Decirnos Cuando Porque Nosotros Como Discípulos De Jesús Tenemos Que Entender Y Que Nos Quede Esto Bien Claro El Es La Cabeza El Es Quien Nos Conduce El Es Quien Nos Muestra El Camino Si Nosotros Que Somos Cuerpo Comenzamos A Sentirnos Cabezas Lo Más Probable Es Que Nos Equivoquemos De Dirección Porque No Estamos Hechos Para Ser La Cabeza Sino Para Obedecer A Cristo Que Es La Única Cabeza De Nuestro Cuerpo Que Es La Iglesia Esto Esto Por Un Lado Cuando Jesús Dice Esto De Que Somos Su Cuerpo Quiere Dejarnos Bien Claro Que Él Es La Cabeza Y La Segunda Cosa Que Quiere Dejarnos Clara Con Esta Idea Es De Que Nosotros Somos Una Familia De Que Nosotros Somos Una Comunidad Cristiana Y Como Familia Debemos De Concebirnos Como Tal Entonces No Debería De Haber Dentro De La Comunidad Cristiana No Debería De Existir Dentro De Nuestras Comunidades Cristianas Las Divisiones Las Luchas Las Envidias Las Críticas Hacia Los Demás Los Chismes Porque Se Supone Que Somos Un Mismo Cuerpo Y Que Pasa Con Nuestro Cuerpo Si A mi Me Duele La Uña Del Pie Todo Mi Cuerpo Se Siente Incómodo Si A mi Me Duele La Cabeza Todo Mi Cuerpo Se Siente Incómodo Si A mi Me Duele el Estómago Todo El Cuerpo Se Siente Incómodo Y Es Así Como Deberíamos De Sentirnos Todos Los Cristianos Sentir El Uno Por El Otro Sentir La Preocupación De Unos Por Otros Sentir La Necesidad De Ir Desarrollando Nuestros Ambientes Eclesiales Y Familiares Un Verdadero Sentido De Familia Un Verdadero Sentido De Cuerpo Una Verdadera Unidad Porque Hermanos La Unidad Que Cristo Nos Ofrece La Unidad Que Cristo Nos Propone Supera Por Mucho Los Lazos Sanguíneos Que Nos Unen Entre Nuestras Familias Cristo Hace De Nosotros Una Sola Familia Un Solo Cuerpo Sin Necesidad De Que Seamos Familiares Sanguíneos Entre Nosotros Porque Nos Une Algo Más Grande Nos Une La Fe Y La Esperanza En Él Entonces A Jesús Voy Y repito Le interesaba Que el Discípulo Que Él Estaba Formando Que Nosotros Discípulos Que Jesús Está 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 Formando Tengan Esa Conciencia Bien Clara De Que Somos Cuerpo De Que Somos Familia De Que Tenemos Que Seguir A La Cabeza Y De Que Debemos Vivir Como Unidos Entre Nosotros Fíjense Que Una De Las Cosas Que Más Motivaba Por Ejemplo A Los Judíos O A Los Pagados Verdad A Convertirse A La Fe Cristiana Era Precisamente El Ver El Darse Cuenta Cuanto Se Amaban Los Cristianos Eso Era Lo Que Cautivaba A Los Demás A Los Demás Pueblos Eso Era Lo Que Cautivaba Y Lo Que Provocaba En Los Judíos Una Conversión Al Cristianismo Y En Los Panos También Una Conversión Al Cristianismo Dar Se Cuenta De Cuanto Se Amaban Los Cristianos Dice Hechos De Los Apóstoles ¿Verdad? Todo Lo Tenía En Común Y Se Preocupaban Los Unos Por Nosotros Yo Creo Que Esta Es Una Buena Oportunidad También Para Revisarnos Nosotros Para Revisar La Manera En La Que Vamos Viviendo Nuestro Cristianismo Y Para Preguntarme Para Preguntarnos Si Seguimos Siendo Fieles A Esa Primera Inspiración Que Cautivó A Muchos Verdaderamente Los Cristianos Nos Seguimos Amando De Tal Forma Que Otros Quieran Vivir Como Nosotros De Tal Forma Que Otros Quieran Experimentar Nuestra Experiencia De Fe De Tal Forma Que Otros Quieran También Tener Un Encuentro Vivo Con Cristo ¿Cuánto Amo A Los Que Comparten Mi Misma Fe ¿Cuánto Amo A Los Que Se Profesan Como Yo Creyente En Cristo Sigo Dando Testimonio De Un Verdadero Amor Cristiano O Me Siento Incluso Porque Puede Suceder Así O Me Siento Incluso Ajeno A La Iglesia Me Siento Incluso Ajeno Al Cuerpo Me Siento Que Mi Misión Es Nada Más Venir Aquí Pero Sin Involucrarme Más Allá Hay Que Cuestionarnos Hay Que Preguntarnos Soy Verdaderamente Parte Del Muerco De Cristo Dejo Que Jesús Sea En Verdad Mi Cabeza Fomento Verdaderamente La Unidad En Mis Ambientes Cristianos En Mis Ambientes Sociales También Entonces Hermanos Decimos Que Jesús Para Formar A Sus Discípulos Los Toma En Sus Manos Los Bendice Los Parte Los Destruye Los Reparte Y Los Hace Sentir Parte De ¿Qué? De Un Mismo Cuerpo Nos Hace Sentir Parte De Un Único Cuerpo Muy Bien Hermanos Y Continúa Y Continúa El Relato Evangélico Diciendo ¿Verdad? Después De Que Dicho Esto Es Un Cuerpo Nos Dice También Coman Todos De Alimenten Todos De Y Esto Es Precisamente Lo Siguiente Que Jesús Hace Con Aquellos Que Está Formando Como Sus Discípulos Los Convierte En Alimento Para Los Demás Y Yo Quisiera Preguntarles ¿Cuál Es La Función Del Alimento En Nuestra Vida? ¿Para Que Nos Sirve El Alimento? Nos Fortalece ¿Qué Más? Nos Da Salud ¿Qué Más? Nos Da Energía Muy Bien ¿Qué Más? ¿Para Que Nos Sirve El Alimento? Para Vivir El Alimento Nos Sirve Sobre Todo Para Vivir Sin Alimento ¿Qué Pasaría? No Podríamos Vivir Y Fíjense Que Es Precisamente Lo Que Jesús Quiere Que Nos Seamos Para Los Demás En Su Formación Que Va Haciendo De Sus Recípulos Quiere Que Seamos Conscientes Que Nosotros Somos Alimento Para El Mundo Pero Ojo Con Esto Quiere Que Seamos Un Buen Alimento Un Alimento Saludable Ustedes Ustedes Saben Que Aquellos Que Se Alimentan Sanamente Tienen Incluso Hasta Más Probabilidades De Vida ¿Verdad? Se Enferman Menos Son Más Activos Tenemos La Prueba Del Padre Benito Con Su Alimentación Sana ¿Verdad? Yo Que A veces Entro Más En Las Frituras Pues Bueno Ferme Aquí Pero En Es Es decir Que Hay Alimentos Buenos Y Hay Alimentos Malos Hay Alimentos No Tan Buenos Que En Lugar De Nutrirlos Los Que Nos Hacen Daño Y Yo Aquí Les Pregunto Hermanos ¿Qué Tipo De Alimento Queremos Ser Nosotros Para Los Demás Alimentos Buenos Eso Queremos Ser Ahora La Siguiente Pregunta ¿Qué Tipo De Alimento Hemos Sido ¿Qué Tipo De Alimento Hemos Sido A lo Largo De Nuestra Vida Para Los Demás Siempre Sido Un Buen Alimento Siempre Sido Un Alimento Que Da Energía Que Da Vida Que Da Salud Que Hace Sentir Bien Al Otro A veces Nos Damos Cuenta De Que No A veces Nos Damos Cuenta Que Más Bien Nos Convertimos En Alimento Que Hasta Le Puede Causar Indigestión A La Gente Si O No Entonces Hermanos Jesús Quiere Que Seamos Alimento Pero Un Buen Alimento Y Es Importante Que Nos Revisemos Que Tipo De Alimento He Sido Para Aquellos Que Me Rodean Que Tipo De Alimento He Sido Para Mi Familia Que Tipo De Alimento He Sido Para Mis Amigos Que Tipo De Alimento He Sido Para Mis Hermanos De Comunidad Mis Grupos Eclesiásticos Que Tipo De Alimento Soy Y Que Tipo De Alimento Quiero Ser Para Que Podamos Saber Hacia Donde Vamos A Caminar De Ahora En Adelante Siendo Un Buen Alimento Como Jesús Nos Pide Siendo Un Buen Alimento Como Jesús Nos Enseña Siendo Un Alimento Que De Vida Que De Energía No Que Enferme A Los Demás Porque Les Aseguro Que En El Mundo En El Mundo Ya Sobra Gente Que Son Alimentos Que Hacen Daño A Gente Que Son Alimentos Que No Construyen Sino Que Destruyen Ya Sobra La Gente Que Son Alimentos Que No Te Hacen Sentir Bien Sino Que Te Enferran Que Son Tóxicos Incluso Nosotros Los Cristianos Estamos Llamados A Ser Alimentos Que Transformen El Mundo A Ser Alimentos Que Vienen Al Mundo De Energía Pero No De Cualquier Energía Sino De La Energía Que Salvador Ese Tipo De Alimentos Es El Que Nosotros Queremos Deseamos Adelamos Ser Y Yo Creo Que Cada Uno De Nosotros Ustedes Saben Por Ejemplo ¿Verdad? Que Cuando Uno Va A Preparar Una Ensalada Que Tiene Que Hacer Antes Si Le Voy a Poner Lechuga Que Le Hago La Lago Y La Dejo Bien Desinfectada ¿Verdad? Para Que No Haga Daño Pues Nosotros Que Queremos Ser Alimentos Para Los Demás Hay Que Preguntarnos De Que Cosas Tenemos Que Desinfectarnos Para Que Cuando El Otro Me Encuentre Para Que Cuando El Otro Me Coma Pueda Servirle Verdaderamente Como Nutriente Y No Me Convierta Como Decía Florda En Algo Tóxico Para Su Vida Jesús Invita Sus Discípulos A Ser Alimento Es Necesario Que El Al Mundo Pero Un Buen Alimento Y No Solo Un Buen Alimento El Mejor De Los Alimentos Porque Con Nosotros Llevamos A Jesucristo Que Es El Alimento Por Excelencia Para Todo El Mundo Entonces Hermanos Cuando Jesús Forma Sus Discípulos Los Toma En Sus Manos Los Que Los Los Bendice Luego Los Parte Luego Luego Comparte Lo Hace Pero Primero Lo Hace Sintir Parte De Un Cuerpo ¿Verdad? De Un Solo Cuerpo Y Luego Lo Comparte Lo Da Como Alimento Para Los Demás Y Finalmente El Gesto Que Jesús Hizo En Aquella Última Cena Cuando Estaba Ahí Con Sus Discípulos Después De Que Tomó El Pad De Que Lo Bendijo De Que Lo Partió De Que Lo Compartió De Que Lo Dio Como Alimento Sabiendo Que Era Parte De Su Cuerpo Entonces Jesús Dice Hagan Esto En Memoria Mía Hagan Esto En Memoria Mía Y Fíjense Que Aquí Pasa Una Cosa Interesante Hermanos Que Hay Que Saber Diferenciar Muy Bien Entre La Memoria Y El Recuerdo No Es Lo Mismo No Es Lo Mismo Hacer Memoria Que Hacer Recuerdo Que Es La Diferencia Nosotros Hacemos Recuerdo De Algo Que Pasó Y Que Ya Se Acabó Hasta Ahí Fue Su Momento Se Extinio Ya Basta Hacemos Un Recuerdo Sin Embargo Cuando Nosotros Hacemos Memoria La Memoria Implica Sentimientos La Memoria Implica Emociones La Memoria Implica También Acción Cuando Nosotros Hacemos Memoria Significa Que Estamos Actualizando Algo Que Sigue Vigente Por Por Eso La Eucaristía Que Aquí Venimos A Celebrar Siguiendo El Mandato De Jesús De Hacerlo En Memoria Suya ¿Verdad? Porque No es Un Acontecimiento Que Quedó En El Pasado Y Ya Se Superó No Es Un Acontecimiento Que Se Sigue Renovando Y Cada Eucaristía Por Ejemplo Es Una Actualización Del Sacrificio De La Cruz Y Esto Es Algo Que Deberíamos De Tener Bien Presente Siempre Los Cristianos Cada Vez Que Se Eleva El Pan Y Que Se Eleva El Vino Sobre El altar La Sangre De Cristo Nuestro Salvador Y Su Cuerpo Vuelven A Ser Entregados Y El Vuelve A Ser Crucificado Es Una Actualización Del Misterio De Nuestra Salvación Pero Que Significa Para El Discículo Este Mandato De Jesús Que Significa Para El Discículo Que Jesús Está Formando Es decir Hagan Esto En Memoria Mía Significa Vivan Haciendo Vivan Repitiendo Vivan Dando Testimonio De Lo Que Yo Les He Enseñado Vivan Reproduciendo Mis Obras En Medio Del Mundo Vivan Dando Testimonio De Lo Que Vivieron Conmigo Vivan Anunciando Al Mundo Mi Evangelio Imagínense Ustedes Como Sería Nuestro Mundo Si Verdaderamente Todos Los Que Estamos Hoy Aquí Sentados Todas Las Cosas Que Hiciéramos Las Hiciéramos Haciéndolo En Memoria De Jesús Yo Creo Que El Mundo Sería Completamente Diferente Si Nosotros Los Cristianos Tomáramos En Serio Esta Convicción Y Este Mandato Hacer De Toda Nuestra Vida Una Auténtica Memoria Una Auténtica Actualización De La Vida De Jesús El Mundo No Estaría Necesitado De Amor El Mundo No Estaría Subido En El Sofrimiento El Mundo No Estaría Ahogado En Una Realidad De Muerte Porque A Través De Nosotros Jesús Seguiría Caminando En Medio Del Mundo Llevando Paz Llevando Esperanza Pero Sobre Todo Contagiando Amor Creo Que Es El Momento En Que Nosotros Tenemos Que Revisar Los Hermanos Que Tanto He Actuado Verdaderamente Haciendo De Mi Vida Una Continua Memoria De Jesús Ese Es El Último Paso Del Discípulo Que Jesús Toma En Sus Manos Para Formar Hacer Que La Vida De Jesús Se Vea Reflejada En El Discípulo Ustedes Saben Que Cuando Los Orfebres Están Haciendo Por Ejemplo Alguna Bandeja De Plata Tienen Que Pulirla Verdad Para Que Se Vea Linda Para Que La Vendan A Buen Precio Verdad Que Se Vea Brillosa Cuál Es La Señal De Que Una Bandeja De Plata Por Ejemplo Está Suficientemente Pulida Cuando Se Ve El Reflejo Cuando El Orfebre Es Capaz De Verse Reflejado En La Bandeja Que Ha Estado Limpiando Esa Va Ser La Señal De Que Nosotros Como Discípulos De Jesús Estamos Ya Lo Suficientemente Formados Lo Suficientemente Asemejados Hacia Jesús Que Es Nuestro Maestro Cuando Jesús Con Un Rostro Alegre Lleno De Vida Pueda Verse Reflejado En Cada Uno De Nosotros Por Eso Nos Dice Actúen En Memoria Mía Hagan Esto En Memoria Mía Repitan Mis Actos Repitan Mis Obras Porque Yo Quiero Que El Mundo Me Vea A Mi Reflejado En Cada Uno De Ustedes Este Es El Punto Final Este Es El Punto Culver De Todo Cristiano La Meta De Todo Cristiano Que Muchas Veces Nosotros Tendemos A Olvidar La Meta De Todo Cristiano Es Asemejarnos Al Maestro Es Llegar Alcanzar La Estatura De Cristo Que Nadie Quizá Podrá Pero Hay Que Intentarlo Porque En Ese Camino En Ese Intentarlo Es Donde Vamos Dando Lo Mejor De Nosotros Mismos Si Todos Los Ejemplos De Santidad Que Tiene La Iglesia Hombres Y Mujeres Naicos Religiosos Sacerdotes Han Llegado A Ser Santos Es Porque Entendieron Precisamente Este Concepto Que Su Meta Es Llegar A Ser Como Cristo Que Su Meta Es Llegar A Ser Otro Cristo En Medio Del Mundo Esta Es También La Meta Nuestra Este Es También Nuestro Desafío Ser Cristo Para Los Demás Ser Signo De Luz De Esperanza Sobre Todo De Amor Ser Caricias De Dios Para El Mundo Es Es El Objetivo Del Disículo Entonces Hermanos Simplemente Para Repasar Dijimos Entonces Que Jesús Forma Sus Bisciculos Con Esta Metodología Los Toma En Sus Manos Luego Los Bendice Luego Los Parte Los Reparte Los Hace Sentir Parte De Un Cuerpo Los Da Como Alimento Para Los Demás Y Les Invita A Les Invita A Hacer Memoria De Todas Sus Acciones Les Invita A Hacer Un Reflejo Suyo En Medio Del Mundo Yo Creo Hermanos Si con Esto Termino Que Una Vez Conociendo Estos Pasos Que Jesús Utiliza Para Formar A Sus Discípulos Nosotros Deberíamos De Preguntarnos En Cual Me En Cuenco Yo En Donde Me En Cuenco Yo En Que Paso Estoy Yo Ya Pasé Por El Primero Estaré Quizá En Tercero Estoy En El Proceso De Llegar Al Último O Ni Siquiera He Comenzado Ni Siquiera He Dejado Que El Señor Me Tome Como El Padre Entre Sus Manos Y Una Vez Que Ubiquemos En Donde Nos En Pedirle A Jesús Que Siga Trabajando En Nuestra Vida Que Siga Formándonos Porque No Solo Nos Forma Nos Sino Que Nos Hace También Formadores De Nuevos Discípulos Con Nuestro Testimonio De Vida Que Así Siga Amén Bueno Nos Concluimos Con este Último Tema Fin Cuando Uno Entiende La Metodología De Jesús Que Provechoso Que Rico Es Cuando Venimos En La Eucaristía No Vengo A Escuchar A Misa Vengo A Participar Donde Yo Debería Salir Transformados Tocados Y Diciéndole Señor Yo Soy El Pan Haz De Mí Lo Que Tú Digas Nos Va Formando Nos Va Puliendo Hasta Hacer Partidos Y Comidos Ese es El Sentido De La Eucaristía Fíjense Que Bonito Es Si Nada No Lo Vemos Como Un Rito Repetitivo Como Un Teatrito No Le Perdemos Su Sentido Ustedes Han Saber Que Los Primeros Cristianos No Dejaban La Eucaristía Porque Habían Entendido Que Era El Mandato Que Jesús Les Había Dicho Dice Hagan Esto Memoria No Es Tantado Solamente De Repetir Viva No Ustedes Y Por eso La Eucaristía Es El Tesoro De Nosotros Los Cristianos Los Católicos Aunque Ahorita Nada Más Tuvemos Repusido A Dos Ahora Vamos A Tenerlo Diario Allá Bajo Quien No Puede Ir En La Tarda Tiene Oportunidad De Ir En La Mañana Y Aquí Vamos A Seguir Ya Abrimos Sábado Tenemos Mieres Jueves Aunque Es Martes Y Viernes Hacemos La Liturgia La Clase Y Terminamos Siempre Con La Eucaristía Llego Sábado Ya Lo Abrimos Y El Domingo Seguimos Como Siervo Entonces Tenemos Nada Más Todos Los Días Nos Faltaría Lunes Aquí Y Allá Si Lo Vamos A Tener Siervo Es Lo Que Yo Les Iba A Preguntar Amabel Le Dijo Que Iba A Suspenderse Aquí Para Que Puedan Pitarse Y Ir Allá Si Pintamos En Dos Tres Días Pues Podemos Regresar Ya Esa Sería Una Opción La Otra Opción Sería Que Una Hora Antes Limpiamos Rápido Normalmente No creo Que Llenemos Todo Local Todo El Salón Si Limpiamos Nada Más Medio Parte Podemos Seguir Celebrando Aquí ¿Dónde Escuche Bien Bueno Lo hacemos Allá Por Esta Semana Esta Es También La Clase Martes Estamos En Las Últimas Clases De Liturgia Entonces Ya Terminaríamos Casi Esta Semana Y Allá También Haríamos Sería Cruz Entonces Porque Son Ustedes Los Que Vienen Entonces Para Que A Somos Demás Bueno Y La Adoración También Por Esta Semana Al Sábado Yo creo Que Si Ya Lo Híamos Aquí Al Menos Que No Híamos Terminado El Sábado Pero Yo creo Que El Sábado Si Ya Lo Híamos Aquí Y El Domingo Aquí O Las Dos Pues De Las Dos Parques Sabemos Que Podrían A A Las Seis Es La Misa Y Los Los Sábados También A Las Seis Bueno ¿Quién Puede Hacernos El Letrero Alguien Que Dile A Poner Letrero Por Esta Semana Estamos Celebrando Si Algunas De Ustedes Que Por Su Edad O Por Sus Condiciones No Pueden Pues Por Esta vez Los Disculpe Vea El Canal Estamos Subiendo Todos Los Días Fíjense Los Mexicanos Están Entrando Más Hay Mucha Comunidad Tiene Una Plataforma Comunica Y No La Tiene Provecho Sobre Tiene Contrata Para Luchas Con El Padre Salga Todo Nos Dile Es Dile Personal Y Suprema Que Tiene La Reflexión Nosotros Tenemos Y yo creo que les voy a decir No sé si será buena o mala noticia ¿No? Bueno, entonces lo dejamos Gracias Vamos a terminar con un momento de oración Y les agradecemos Su participación Yo creo que quien ha vivido Buenamente el retiro Van con muchas vitaminas Ahora hemos aprendido Que ser discípulos Tenemos que ser misioneros Hemos aprendido Quien es nuestro maestro Su pedagogía Su metodología Y ahora Estamos informándonos Los apóstoles Lleguen alimentándose De la palabra de Dios Así que siempre oración Participaban en la Eucharistia Y propagaban en el Evangelio Así es hecho de los apóstoles Bueno Le damos gracias Señor Por estos dos días Que hemos Hemos escuchado Tu palabra Ella ha sido nuestra luz Nuestro guía Danos 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 de tu espíritu Para comprender Lo grandioso Que es seguirte Ser discípulo tuyo O tuyo Danos La disponibilidad Que tuvo la Virgen María Que ella fue La más perfecta discípula De escucharte De hacer tu voluntad De meditar siempre De tu palabra Danos El espíritu De participar En la Eucharistia Ahora lo entendemos Mejor Para formarnos Y ser formadores Y ser Buenos discípulos Queremos ser material Disponible Como el malo Señor Para que tú Nos vayas Formando poco a poco Para hacer Imágenes Bellas Como lo hiciste Con la Virgen Te lo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tus reinos Hacer tu voluntad En la tierra Como en el cielo No soy nuestro pan De cada día Perdona Como en el cielo Como en el cielo Nosotros Perdonamos La voz Que nos ofrena No nos desca En la tentación Y vivimos La voz Del mar Dios Dios Santo María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que el Señor Nos bendiga Nos borde Todo mal Amén 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 Vaya y proclame La buena nueva Aleluya Digan a la gente Que Cristo vive Y les ama Vayan y proclamen la buena nueva, aleluya Digan a la gente que Cristo vive y les ama El Señor nos ha enviado a anunciar a los demás Que su reino ya ha llegado, que Él es la vida y la verdad Vayan y proclamen la buena nueva, aleluya Digan a la gente que Cristo vive y les ama Vayan y proclamen la buena nueva, aleluya Digan a la gente que Cristo vive y les ama La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Digan a la gente que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo